¡Suscríbete al canal! Bueno, da miedo algunas veces y dices, bueno, aquí ya representas a mucho más de lo que tú eres, a un proyecto súper importante y esperas hacerlo bien. O sea que, pero bueno, ahí estamos. Bueno, ¿y esa campaña cómo se prevé? ¿Cómo se prevé? Pues se prevé, una cosa es lo que esperamos y yo creo que lo que espera en general la ciudadanía, no puedo hablar por la ciudadanía, pero bueno, esperamos propuestas, esperamos debate de altura, esperamos tranquilidad, ¿no? Y, pero preveo curvas y, bueno, intentos también, y esto en su momento también nos lo dijimos con la campaña municipal y foral, bueno, que va a haber intentos también de embarrarla, de que entremos a unos debates que creo que no aportan mucho y, bueno, pues nosotras por lo menos intentaremos salir de ahí. Bueno, la cuestión es que, eso lo decía además el sociómetro hace mucho, cuando salía hace unos días, que hablaba precisamente de la desafección, de la desafección política que tienen fundamentalmente los jóvenes, ¿no? Y el desconocimiento que tienen de las candidaturas, de los candidatos, de la política en sí mismo, eso es, me imagino que será un capítulo de preocupación que tendrán todos los partidos, incluidos Calerria Bildu, claro, que empezar a pensar en ello, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Yo creo que no podemos, y justamente con el segmento, vamos a decir, de la población más joven, hemos tendido a echarles a ellos la culpa de esa desafección, de que si nos interesan, de que creo que deberíamos de empezar a mirar un poquito más hacia nosotras mismas, hacia las estructuras que hemos creado, hacia las instituciones, ¿no? Bueno, nosotros hacíamos una reflexión, ahora que estamos con todo el tema del programa, Peyo había presentado su libro y tal, sobre la gobernabilidad y que estas gobernanzas, cómo representan o de qué forma representan a la ciudadanía, ¿no? Si se siente representada en aquello que se está haciendo y si hay vías para que la participación, tu afección, se dé más allá de cada cuatro años ir a dar el voto, ¿no? Yo creo que tenemos que crear muchos más mecanismos de tomarnos en cuenta, de legitimarnos los unos a los otros y por la parte que nos toca a nosotras, como partidos políticos, como instituciones, deberíamos de crear muchísimas más herramientas para esos proyectos compartidos, que sean realmente que la gente se sienta ya no solo que se le está escuchando, sino que está participando de otra forma, ¿no? Bueno, creo que es un reto importante y de ahí también que esas gobernabilidades sean mucho más plurales, que aquellas poblaciones, mujeres, migrantes, que siempre han estado fuera de esa política tengan más vías para participar. Yo creo que eso crearía también unos vínculos mucho más fuertes. Bueno, veremos, a ver, veremos, porque es que estas preguntas que hago las he hecho casi en las últimas campañas, en todas las ocasiones, porque siempre hay una parte de esa afección de la sociedad, es así realmente, ¿no? Luego tampoco los medios de comunicación, tenemos la habilidad de transmitir las cosas como son, ni tenemos ya, se supone, el gancho suficiente. Cuando escuchas a jóvenes que se informan por TikTok, que haces cruces y dices, pues aquí, apaga, vámonos, ¿no? Ya, y con lo importante que es, quiero decir, yo vengo del periodismo. Por eso, por eso, lo sé, lo sé. Vengo de la radio encima y, jo, yo siempre he creído en el potencial que tienen los medios de comunicación y en el potencial transformador también que podemos crear a partir de ahí, ¿no? No de sentar cátedra, sino de crear herramientas para debatir, para analizar, ¿no? Un espacio crítico y yo creo que este espacio, ¿no? El de aquí también lo es, o sea, es... Y espero que la política también sea eso, que la política institucional también sea eso, ¿no? Que creemos herramientas críticas. Sí, lo que pasa es que la política, por ejemplo, también en Euskadi tiene que andar confrontando con lo que ahora mismo estamos observando que ocurre, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Si no ir más lejos, ¿no? Donde uno no sabe distinguir entre lo que es la realidad y la contaminación. Sí, y no deberíamos de entrar, está en nuestras manos que esto no llegue aquí, no deberíamos de entrar a ese tipo de marcos que crean, pues, lo que son cortinas de humo para no hablar sobre lo que realmente importa en la vida diaria de la ciudadanía, ¿no? Evidentemente, la corrupción, evidentemente, debates que se pueden estar dando, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados son cosas súper importantes, pero la forma en la que se dan, alejan a la ciudadanía, ¿no? Lo que venimos diciendo, pero al mismo tiempo también nos quitan o alejan del foco, debates que también se están dando, ¿no? Porque con compañeras que están también en el Congreso de los Diputados, jo, yo he trabajado con ellas porque estoy también en la Secretaría de Feminismos, hemos trabajado un montón de temas sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre diferentes propuestas que se han puesto, ¿no? Que se han ido trabajando durante los últimos cuatro años, de eso nadie habla, porque no hay ruido, ¿no? Entonces, creo que ahí también, pues, como decíamos, tiene que haber, es una especie de pacto, porque se nos llena la boca con pactos, pero luego, ¿no?, en qué se concretan, pero entre los medios de comunicación, entre la política institucional, entre la sociedad organizada, de cómo ir creando otro tipo de vínculos y otro tipo de información mucho más clara, ¿no? Bueno, antes ha mencionado, precisamente, que igual hay intereses también por embarrar la campaña. ¿Fue lo que hizo ayer el Luis Elendakari y Joshua Ercoreca? Yo creo que sí, yo creo que sí, y encima creo que fue muy grave la forma en la que lo hizo, porque hizo una especie de acusación velada, sin decir que quién es, pero bueno, yo ahí la dejo. Encima, me acordaba justo, viniendo aquí en el tranvía, en la última entrevista que hizo aquí Nerea Cortájarena, estuvieron hablando de esa metodología que estaban llevando ya algunos portavoces del PNV, en el que se hablaba que Euskal Herriabildo tenía una cara A y una cara B. Se utilizaron esos términos, pero sin mencionar ayer a Euskal Herriabildo, todos los medios de comunicación y efectivamente las personas que estábamos siguiendo esa rueda de prensa sabíamos a quién quería referirse y creo que es muy grave que se hagan acusaciones así, de decir que se está intentando utilizar diferentes métodos para achacárselos a Euskal Herriabildo. Ayer Arnaldo Otega y nuestro coordinador decía, bueno, si hay pruebas, que vaya a justicia, lo denuncia, que para algo es el consejero de seguridad y yo creo que no es un representante político cualquiera, es el consejero de seguridad y de él se espera que los mensajes sean certeros, claros y basados en datos y lo de ayer no fue eso. Y lo utilizaba para decir que nosotras, que Euskal Herriabildo, utilizábamos esos momentos luego para abrir debate sobre el modelo policial y evidentemente queremos hablar del modelo policial, pero ¿qué país democrático no debate sobre su modelo de seguridad, sobre su modelo policial? Es algo sano, es algo sano el plantear debate, el analizar cuál ha sido el desarrollo estos últimos años, el escuchar diferentes ideas, el confrontar ideas con el propio Ercoreca también, que es lo que hemos estado haciendo los últimos cuatro años, e intentar llegar también a conclusiones. Y nosotras sí que creemos que hay que debatir sobre el modelo policial, pero bueno, no se puede embarrar de esta forma la campaña. Bueno, pues lejos de las insinuaciones que hacía el consejero Ivicel Endacar y José Ercoreca, yo le pregunto, ¿tiene algo que ver Euskal Herriabildo con eso? Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Digo porque como lo dejaba en esa insinuación, bueno, pues se aclara el asunto, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo entendió que sí, que efectivamente era Bildu, es más, si uno coge los titulares en el día de hoy, sabe que la referencia era Bildu, ¿no? Era Bildu. Lo que pasa es que muchas veces se les achaca también y se les dice, ya, ya, pero ustedes no condenan, por ejemplo, ese tipo de actitudes. Bueno, en torno a lo que sucedió en la manifestación del 3 de marzo, creo que diferentes portavoces han dejado clarísima cuál es la postura de Euskal Herriabildo. Creemos que a representantes públicos, que en este caso son la fuerza policial, la Archancha, hay que exigirle responsabilidad frente a actuaciones y es por ello que hemos hecho diferentes preguntas en el marco de la diputación permanente del Parlamento Vasco, bueno, para exigir claridad en torno a esto. No hemos hecho ningún tipo de, voy a decir, de juicio, sino que hemos pedido información sobre imágenes que se han visto ahí y el propio movimiento sindical y la plataforma 3 de marzo, que era quien organizaba esta misma manifestación también, ha hecho su denuncia frente a la desproporcionalidad de esta respuesta. Bueno, lo dicho, creo que necesitamos claridad, necesitamos el por qué se dieron este tipo de actuaciones y es por ello que se hicieron las preguntas que se hicieron. Entrando en asuntos que tienen que ver con la campaña electoral, ¿Euskal Herriabildo tiene ahora mismo el peso de tener que afrontar precisamente las expectativas tan enormes que se le está dando en esta campaña? Pues no sé si afrontar, creo que nos da muchísima fuerza la propia expectativa en sí. Sentir esa ilusión, sentir que a la gente le puede estar creando una emoción, que aquí realmente el cambio es posible, creo que nos refuerza muchísimo y nos asienta también en el camino que hemos decidido tomar. En las pautas, en el programa que estamos presentando, en el análisis que hacemos, creemos que eso te da certezas, que te ayuda a continuar en esta senda. Lo que no vamos a hacer, evidentemente, es castillos en el aire, no vamos a decir aquello que es imposible de hacer, no vamos a proyectar aquello que es imposible proyectar, vamos a hacer una campaña clara y una campaña también con propuestas concretas que creemos que ayudan en esa senda. Cuando me dice lo de hacer castillos en el aire, ¿significa, por ejemplo, el hablar de una coalición euskala de Abildo-PNV? No, cuando no estamos hablando de gobernabilidad, sí, puede parecer que en este contexto, en cómo hemos vivido hasta ahora las relaciones institucionales, en cómo se han ido creando los pactos, parece que es imposible. Nosotras creemos que tenemos que cambiar la forma de entender los pactos, la forma de gobernar, no tienen que ver exclusivamente con un momento concreto o un cambio de sillones concreto, sino que tienen que ir en base a proyectos concretos. Y creo que ahí, y se ha desmostrado con diferentes leyes, cuando marcamos retos importantes que necesitan de acuerdos amplios, hemos sido capaces de llegar a pactos entre el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista, Euskal Herria Bildu, el Carrequín Podemos. Se ha hecho. ¿Por qué no podemos hacerlo a partir de ahora también para la gobernabilidad? No sé, me lo pone tan fácil que digo, ¿y quién se va a quedar en la oposición? Porque al final parece que me está hablando de un gobierno de conciliación general. Pues en la oposición se van a quedar aquellos que están contra los derechos de la ciudadanía, aquella contra los derechos de la minoría. Siempre lo hemos dicho, la extrema derecha y la derecha extrema se tienen que quedar fuera de la ecuación. Y en manos de Euskal Herria Bildu, cuando está la opción a eso, o cuando ha estado la opción a que haya otro tipo de gobiernos de otro color, siempre lo ha habido. Nunca va a haber un gobierno de la extrema derecha o de la derecha extremizada en este país. Bueno, sí es cierto que durante esta legislatura hemos visto que ha habido acuerdos en algunos momentos, ha habido también desacuerdos, en algunas grandes leyes ha habido desacuerdos y ha habido malos entendimientos entre PNV y Euskal Herria Bildu. También había quien preconizaba un posible acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi, aunque el Partido Socialista de Euskadi lo ha dejado muy claro, ha dicho que por ahora no. Sí, el Partido Socialista de Euskadi dice que por ahora no es eso, que el gobierno... No, lo ha dicho yo, por ahora lo he metido yo. Sí, 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 pero bueno, en la campaña creo que a la mañana están haciendo un análisis súper positivo de los últimos cuatro años y del pacto PNV-PSE y a la tarde dice que lo único que ha funcionado son las consejerías del PSE. Bueno, creo que ahí se están diciendo demasiadas cosas. Yo creo que hay que poner en valor el acuerdo y el desacuerdo sobre diferentes leyes también, que el desacuerdo ese que viene también de espacios de trabajo, quiero decir, y ahí está, por ejemplo, la ley de educación, pero que venía también de un pacto previo mucho más amplio. Creo que se ponen y se han puesto esfuerzos por nuestra parte, por lo menos, no voy a hablar en nombre de los demás, pero por nuestra parte, por llegar a consensos en lo que creíamos que eran materias importantes que nos marcaban para los próximos 10, 20, 30 años. Neuskaldeunización, osaquideza, vivienda... Hay temas que necesitan de medidas urgentes, pero con una respiración, vamos a decir, como a mucho más largo plazo que nos tienen que cambiar de dirección porque no podemos seguir como hasta ahora. ¿Esos serán los temas de campaña que utiliza Euskal Herria Bildu? Por ejemplo, vivienda que acaba de mencionar ahora mismo con la confrontación que hay en la postura del propio gobierno vasco, incluso ha recurrido la ley de vivienda general, que apoyó Euskal Herria Bildu en el momento. Evidentemente. Una es que la calidad de vida y la precarización que se está dando sobre todo entre gente joven, etc., es algo que es de primer orden y ahí tiene que ver con el empleo digno, tiene que ver con el reparto de la riqueza, tiene que ver también con la emancipación, con la vivienda. Son temas súper importantes que atañen al día a día de las personas. Otro de ellos es que no se puede mirar a otro lado. Otro de ellos evidentemente es la salud que tiene nuestro sistema vasco de salud, Osaquiretza, que creo que es algo del que todo el mundo está muy orgulloso, que queremos defender, que los derechos básicos, que son la sanidad, una buena vida. ¿Está tan mal por la mala gestión o por qué consideran el diagnóstico que hacen, por ejemplo, de por qué está ahora la situación en boca de muchos? Yo creo que evidentemente tiene una parte de gestión, de mala gestión, tanto personal como organizativa de la propia Osaquiretza en cómo se han repartido los poderes, los trabajos, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver también con cómo se ha tensionado a la propia plantilla de los y las trabajadoras de Osaquiretza, tiene que ver también con la falta de seguridad incluso en los empleos que puedan tener las personas que trabajan en Osaquiretza, tiene mucho que ver con eso y evidentemente también tiene que ver con un contexto social, tiene que ver con los efectos que tuvo en su momento la pandemia, pero no se puede decir que esto se crea o esta situación viene a partir de aquí. Es algo que se venía reclamando, ya no solo por los diferentes partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones profesionales que estaban en torno a Osaquiretza ya venían hablando de necesidad de reestructuración de Osaquiretza. Tenemos un valor importantísimo que es la plantilla tan potente que tiene Osaquiretza. Aprovechemos todo eso para ponerle de nuevo en el lugar que se merece que era nuestra joya, la corona. Bueno, estamos en 6 de marzo, dos días del 8 de marzo, que suele ser la fecha referencial, igual injustamente, que nos dediquemos solamente a pensar en ello en una fecha, pero bueno. Pero de todas formas lo que sí es lamentable es que llegamos a ese 8 de marzo y llegamos todavía con 5.000 mujeres monitorizadas por la Archancha precisamente porque tenemos una violencia que nos cesa, es una especie de radio que no cesa. ¿Y dónde están las soluciones? Porque ahí el trabajo ya no se puede, yo no sé si se le puede achacar a alguien un mal trabajo en ese sentido porque es a la propia sociedad en sí mismo. Ahí yo creo que tenemos que hacer un reparto de responsabilidades y cuando decimos que esto nos atañe a todos y a todas es verdad, pero frente a eso lo que no podemos decir es que la responsabilidad es la misma la que puede tener una ciudadana de a pie o un representante institucional que por ejemplo tiene en sus manos el analizar, el hacer seguimiento de, pues en este caso si estamos hablando de violencias machistas, de los protocolos de actuación que tenemos, de la forma de coordinar que tenemos entre los diferentes organismos que tienen que tener algún tipo de responsabilidad en esto, a nadie le podemos achacar que pero sí que podemos pedir responsabilidades. Yo creo que los protocolos tienen que ser herramientas en la que sobre todo oprime la voluntad de colaboración y de romper la extramentalización que tenemos muchas veces. la violencia machista no entiende de parámetros estancos, no entiende de en justicia se vive así, en sanidad se vive así. La violencia machista permea la vida de mujeres y niños y niñas y necesitamos un acompañamiento holístico en ese sentido y ahí lo que no podemos hacer es, bueno, yo me ocupo de esto hasta aquí, esta es mi parcelita y luego se lo paso a los demás. Ahí necesitamos una voluntad mucho mayor de pasar fronteras, de relacionar diferentes ámbitos profesionales que responden a esta situación y vemos que cuando estamos o estamos dispuestas a romper con eso la respuesta hacia las víctimas los procesos de reparación son mucho más potentes. Sí, es un fenómeno que no podemos circunscribirlo a lo local, evidentemente, es un fenómeno global, por desgracia es global, planetario, vamos a decirlo así, pero bueno, esa es la realidad que tenemos y es lo que recordamos precisamente en este 8 de marzo. Por cierto, hablando de traspasas fronteras, que su candidato Pellot Chandiano se fue hasta Irlanda, ¿eso qué significado tiene? ¿Que vamos a meter en la campaña electoral también el concepto soberanía, etcétera, y demás? Evidentemente, para Euskal Herria, Bildu es muy importante también poner en valor por una parte los diferentes procesos que se están llevando en Europa, venimos diciendo ya un tiempo que es imposible hacerlo solas y que es muy importante acompañar y apoyarnos en los procesos que están llevando otras compañeras, esperemos que, como dicen las compañeras del Sinn Féin, que en 2030 Irlanda tenga la posibilidad de volver a unirse y que para ello las fuerzas de la soberanía irlandesa son muy importantes y que para nosotras esto es un tema también muy importante. ellos unirse, nosotros desunirnos. ¿Cómo era eso? Nosotras unirnos y poner para nosotras un proceso también de Euskal Herria lo entendemos como un país compuesto por siete territorios diferentes que ellos, cada uno tiene que hacer su propio recorrido pero con la esperanza de que seamos un país evidentemente. Soy Ana Chevarrieta portavoz en campaña de Euskal Herria Bildu y le agradecemos el que haya compartido este rato con nosotros. Es que es ricasco. Tenga buen día, es que es ricasco. Igualmente.